¿Qué vamos a hacer? Para disfrutar de la naturaleza, las libertardes, los juegos en familia al aire libre o la bolera, los experimentos y las aventuras, entre otras muchas opciones. El programa completo ya está disponible en la web municipal. Las preinscripciones para personas empadronadas en Sanse abren del 9 al 16 de mayo y se pueden realizar a través de la web municipal o de forma presencial en el Centro Joven.